Este señor de nombre Rafael Paulino se le extravió su cartera personal conteniendo todos sus documentos de identidad como pasaporte, cédula y licencia. Rafael hace el llamado a quien tenga alguna información, favor comunicarse al 809-354-3594 o al 809-587-7649 con el Departamento de Prensa de HMTV. En el nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos www.hmtv.com.do y HMTV Canal 33.